Esa incapacidad del expresidente Iván Duque, por fin lo podemos decir con alegría en este país, esa incapacidad de escuchar se contrasta con lo que hizo Indepaz, que realmente en los últimos cuatro años le hizo un conteo uno a uno de homicidios, de masacres, de asesinato de líderes, de firmantes de la paz. ¿Cuál es el balance que ustedes le hicieron en cifras al gobierno de Iván Duque, Camilo? Pues bueno, hay un tema muy crítico y doloroso en Colombia que es el tema de las masacres. Y de ese tema de las masacres, durante este gobierno que estamos analizando, pues el gobierno pasado fueron 318 masacres. Es una cifra muy grande, pero sobre todo las estadísticas, incluso pueden haber diferencias con estadísticas de la fuerza pública, pero en la tendencia se coinciden con lo que nosotros estamos diciendo. Que ha habido un incremento de esta frecuencia de masacres y ya estamos en el nivel de masacres que se estaba presentando en el año 2010, cuando se estaban apenas vislumbrando las negociaciones. Y eso es muy crítico porque está ligado o es una expresión de las disputas contra poblaciones. Es que aquí las masacres y los asesinatos de líderes, que también es otro de los datos de situaciones críticas, no son solamente acciones contra personas valiosas, y que por supuesto son pérdidas muy grandes, sino que son acciones contra comunidades, contra procesos que tienen detrás unos intereses, no son unos grupos armados que andan como loquitos por allá en un territorio, sino que hay toda una lógica de gente que anima eso para hacer negocios, ya sea no solamente de narcotráfico, negocios de tierra, negocio de madera, negocio de minería, y no solamente acciones ilegales, sino que detrás de la acción ilegal de los armados está la acción aparentemente legal de unos complejos, digamos, de macrocriminales. Entonces, desafortunadamente, no hubo una política, una estrategia para desarticular ese fenómeno. Lo mismo, pues, tenemos en asesinatos de líderes sociales la cifra de los 1.330 que van desde la firma del acuerdo, de esos cerca de 1.000 corresponden a ese periodo. Por supuesto que en tiempo también es el 80% del tiempo, pero son cifras muy grandes. Allí tenemos que hubo un pico de asesinatos muy alto en el año 2020, que disminuyó en el 2021 en más de un 35%, y esperamos que esa tendencia se mantenga y que en el 2022 al terminar no tengamos un incremento, no se nos va a disparar, aunque es un año electoral donde generalmente ha sido crítico. Pero ese fue otro indicador, pues, supremamente grave, y el asesinato de excombatientes. Pero es que el problema de los excombatientes, por supuesto que es gravísimo lo que se ha presentado, pero el asunto no solamente es numérico, sino que ha habido con esto una burla al proceso de paz, porque lo que se ha acompañado es de una estigmatización al proceso de paz, al acuerdo de paz, porque siempre se reivindicó, el gobierno reivindicó que el acuerdo de paz era ilegítimo. Por eso habló de la paz con legalidad para proyectar su propio programa. Entonces, si el acuerdo es ilegítimo, si el acuerdo es un acuerdo de impunidad, si no deberían estar en acción política, y por lo tanto en la lógica de paz, si no en la cárcel, entonces, por supuesto, cualquier excombatiente era presentado ante la sociedad como un tipo peligroso, como un enemigo... ¿Suelto? Suelto. Es decir, que se construyó todo un pensamiento, toda una ideología de estigmatización al proceso y a los excombatientes, que tuvo consecuencias. Si se ha hablado del entrampamiento, en el caso de Santrich, yo creo que el asunto no fue el entrampamiento de Santrich, fue el entrampamiento al proceso de paz. Y eso tuvo consecuencias no solamente en asesinatos, sino que tenemos que de la proliferación de grupos armados. En este periodo, el fenómeno más multiplicado fue el de los grupos residuales y disidentes del proceso de las FARC o del proceso del acuerdo de La Habana. Y todo eso tiene que ver con este balance, que no es solamente numérico, que habría que decir lo siguiente. Si uno dice, se logró revertir el impulso de paz del acuerdo y por lo tanto ahora estamos peor que antes del acuerdo, y esa es la paradoja de la evaluación que hacemos. La situación de Colombia hoy es de menos conflictividades armadas y menos violencia que antes del acuerdo de paz. Pero no porque la acción del gobierno lo haya propiciado, sino por la disposición de la sociedad. Porque en contravía, con esa actitud de entrampamiento de la paz por parte del gobierno y de la coalición de gobierno, se dio una emergencia democrática en Colombia, de protesta social, de movilización social. En los sitios más críticos, como por ejemplo en el Cauca, en muchas de estas regiones, en el suroccidente de Colombia, en el Catatumbo, en muchas partes de intensidad, de conflictividades, se dio la emergencia de gran resistencia y de activismo por la paz. El movimiento de protesta que se dio en el 19-20, que en el 21 tuvo su expresión más amplia, es un movimiento de grandes impactos en disminuir la intensidad del conflicto. Es decir, a pesar del entrampamiento de la paz, la disposición democrática y la emergencia de un movimiento a favor de los acuerdos de paz y de una mejor convivencia, yo creo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Y es que no se lograron desbaratar. No pudieron hacer trizas del acuerdo de paz. Y tenemos una posibilidad por ese torrente que se expresó políticamente en las elecciones, una oportunidad de recomponer el camino y de enrutar esta perspectiva de una paz más completa, total, como se ha venido diciendo.